Ahora, esta es mi última diapositiva, ¿no? Con esto terminamos. La pregunta que siempre me hacen al decirles, ¿tengo 20 índices de resistencia a la insulina? Calcúlenlos, sáquenlos, díganle al paciente, diagnostiquen que el paciente tiene índices, tiene resistencia a la insulina en el tejido adiposo. Díganle al paciente que tiene resistencia a la insulina en el hígado o díganle que tiene en el músculo. Hay algunos otros índices, ¿no? Apenas se están aprobando, pero existen muchísimos otros. Índice cardiovascular, por ejemplo, de resistencia a la insulina en el corazón. Hay algunos otros, ¿no? Obviamente no se pueden mostrar todos en una plática tan corta. Pero a lo que voy es, ¿por qué es importante? Porque desde hace algunos años ha establecido que la resistencia a la insulina y su consiguiente progresión a diabetes tipo 2 está condicionado por el famoso octeto minoso. En español se denomina el octeto maldito. ¿Qué significa esto? Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 tejidos. No, este no es un tejido. No le puse el número, por eso me quedaron 9. Que hay 8 tejidos que están involucrados en el desarrollo de resistencia a la insulina y de diabetes tipo 2. Por eso se le conoce como el octeto maldito. Está bien interesante esta historia porque antes, cuando se empezaba a investigar la diabetes, pensaron que nada más era 1. Después le llamaron el tributario, nada más 3 tejidos. Después se le sumaron 5 y en la actualidad ya son 8 tejidos que se llaman el octeto maldito. Entonces, el tejido adiposo pone de su parte para que haya diabetes. El hígado pone de su parte para que haya diabetes. El tejido muscular hace su parte para que haya diabetes. La suma de todos nos conlleva a la diabetes. Ya vimos hace rato, lo platicamos hace rato o lo comentamos, que por orden cronológico no existe, pero si se afecta uno, se afecta a otro, se afecta a otro, se afecta a otro. Pero hay casos que los pacientes tienen resistencia a la insulina, pero solamente tienen resistencia a la insulina hepática. Hay casos que los pacientes tienen resistencia a la insulina, pero solamente en el tejido adiposo. Y hay casos donde solamente tienen resistencia a la insulina en el músculo. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para qué le sirve al paciente o para qué le sirve al médico? Pues porque vean, en el cuadro están los tratamientos específicos para tejido. Si el problema está en hígado, el médico recomienda los famosos GLP-1, los famosos análogos del glucagon, o las incretinas, esta parte, los sectores del DPP-4, o les da metformina. Por ejemplo, en el caso del tejido adiposo y del músculo, lo que se recomienda dar es diasolidientionas. En el caso, por ejemplo, que tenga el problema en el páncreas, pues se les da los inhibidores del DPP-4. ¿Qué significa? Que los tratamientos son específicos, ¿no? Para si el problema es hepático, si el problema es el tejido adiposo, si el problema es el músculo. Entonces, tengo que evaluar resistencia a la insulina aquí, tengo que evaluar resistencia a la insulina aquí, y tengo que evaluar resistencia a la insulina aquí. Para eso, existen los índices, unos baratos, unos más caros, unos más fáciles que otros, unos más complicados que otros, unos que a lo mejor nunca jamás en nuestra vida lo vamos a hacer, pero hay que saber que hay un estándar de oro. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que no se hayan abrumado con tantas fórmulas, con tanta información, pero es lo que hay, ¿no? Siempre me dicen, es que no hay fórmulas, es que no se calcula la resistencia a la insulina, no sabemos cómo. Bueno, pues ahí está toda la información, ¿no? Les hice un resumen de muchísimos artículos. Ahí está. Hay que aplicar estos índices de resistencia a la insulina, pues obviamente para hacer un correcto diagnóstico y que el médico pueda hacer un correcto tratamiento farmacológico. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Gracias.